El personaje de Gonzalo es un chulepo madrideño que va echando progres autónomo a las morenas y a las rojas. Es el quiropo, quiropo madrideño, lo más gracioso que se pasa por el aire, es una sal en olas del amor, ese don aire personal que se convierte en una flor. Es el quiropo, quiropo sandunguero, un mensajero de una hermosa cara fuera, por una flor brillante pastillera, por una mujer se deja camberta. A ti, a ti, preciosa, a ti, a ti, morena, la bella y la abuela, bonita, sal de losa. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!